Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a LEGO Fortnite A ver, continuamos trabajando en la episodio anterior Aunque en este episodio vamos a descubrir lo que sería la dificultad del juego Aunque el juego parece un juego fácil, no es lo que aparenta gente Pero ya verán por qué lo digo Como siempre, den un like, que eso ayuda muchísimo a los videos o al canal como tal Así que vamos allá Ay mierda aquí, fertilizante, me la llevo O sea, esto es la mierda de los animales, para luego ponérselo a mis plantas Yo vaca, quiero tu carne Ven acá, ven acá vaquita Ya, se murió ¿Cuánto me dio de carne? Solamente me dio uno de carne, un poco triste Estaba esperando mucho más Bien, volvamos a nuestra disque base Y digo disque base porque les digo Es difícil construirla porque no queda simétrica Y mi cerebro, les digo, mi cerebro no me permite hacer cosas asimétricas Necesito que todo esté como en orden No, 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 no La pared ya ha sido buena idea Vale, ok Piensa en todas las cosas ricas que podemos cocinar ¿Crees que somos las únicas personas que han llegado aquí a través de una grieta? Quizá deberíamos construir algo como una plaza del pueblo para atraer a más gente Sí, eso sería lo siguiente que tengo que hacer Vamos a hacer más comida Esto ya estuvo Entonces ahora vengo acá y puedo crearme la rueca Sí, pero ya me está jodiendo hacer todo esto en la tierra Y no en un suelo como tal Ya les digo La construcción en este juego creo que hay que mejorarla un poco Porque las cosas como que no conectan Así que yo no me voy a preocupar mucho por craftear nada Ahora mismo mi base así como está La considero digna ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo coger esto de acá? ¿Puedo poner más? No Tengo que hacer esto Unos cuantos huevos fritos Vamos a hacer la rueca Y la rueca la pondremos aquí Aquí mismo, ¿no? Sí, 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 sí Vamos a poner la rueca aquí Mírenlo ahí Podemos hacer cordel, hilo de seda, cuerda e hilo de lana Primero cordel Vamos a hacer 10 Esto de acá hay que dejarlo así Lo siguiente sería esto Plaza del pueblo A su alrededor florecerá un pueblo Esto hay que hacerlo Miren, miren Es grandísimo Oh, qué chulo Tengo que hacer que mi base esté dentro La voy a hacer aquí, la plaza Vale, entonces pueblo uno de más Ok, elegir icono Vamos a poner esto Y el color que quiero que tengan Pues realmente no me molesta ninguno Ahí está Ver mejoras del pueblo Uh, central del pueblo y mejorar pueblo Puedo ir agregando recursos para que se mejore Recolectores a sueldo Utiliza puntos y materiales de pueblo para mejorar el tuyo Al mejorar tu pueblo, aumentará la capacidad del pueblo Conseguirás ventajas útiles y desbloquearás nuevas recetas de construcciones y muebles Miren aquí, de nivel uno a nivel diez Y esto es la central Praderas Esto es, me imagino, el bioma donde lo puse Tengo aquí a una sola persona Tal vez que soy yo Tal vez aquí puedo agregar a los NPCs Y esto de aquí es visitantes amistosos Exploradores amistosos visitarán el pueblo Y luego pueblo en aumento En este pueblo puede vivir un aldeano adicional Estas son recompensas de mejora de nivel Me imagino que cada vez que suba de nivel voy a tener más cosas acá Porque mira, se me andas bloqueando Estas son de nivel uno Estas son de nivel dos Estas son las de nivel tres Sí, ya veo Hasta nivel diez Entiendo ¿Qué está pasando? ¡Oh, miren! ¡Vino alguien! Esto es bujía Me llamo bujía Si te gusta construir cosas y las manualidades Cuenta con mi ayuda Siempre es una alegría ver una cara nueva Que me llamen lo que quieran Pero yo necesito un sitio para pasar la noche Creo que pasaré la noche en tu pueblo ¡Nice! Tenemos NPCs aquí ¡Mire, mire, mire! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué chulo! Vale Entonces por el momento necesito recursos para mejorar el pueblo ¿Qué dice aquí esto? Añade elementos para aumentar la puntuación de tu pueblo Sí, ya lo sé Entonces mi casa está dentro del pueblo Me recuerdo que lo hice ahí justo por eso Vale Líder de los arrumacos ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Vamos a coger esto A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Marcador del mapa Señalo una ubicación en el mapa con un icon ¡Uh! ¡Nice! ¿Puedo poner esto acá? Como para que se sepa que este es el pueblo como tal Pongo esto Y le pongo Bueno, igual puedo tal vez destruirlo y ponerlo en otro lado Hay diferentes iconos Mírenlos aquí Con colores diferentes Vale No Puedo cancelarlo No lo puedo cancelar, gente Igual voy a darle aquí Y confirmar ¡Buah! ¡Bujía! ¡Ataca! Vale, los NPC están chetísimos en este juego, gente Sí, los NPC Cuidado, que los NPC no cogen esa Bien ¿Qué está pasando? Tengo que hablar con este Seguro que esta plaza del pueblo atrae gente que busque un lugar seguro para pasar la noche Ok Entonces, deberíamos preguntarle a alguien o a algún visitante si quiere vivir en el pueblo La unión hace la fuerza Además, si alguien se muda, quizá quiera ayudarnos a reunir recursos Bien, bujía Tú serás la primera Mira, no sé ni cuánto tiempo llevo ya peleando contra brotusaurios Ojalá pudiera instalarme en algún bonito pueblo de por aquí Claro, ¿por qué no? Tengo ganas de chachara ¿Cómo de chachara? Vive mi pueblo Ok, se me quitó Vino un esqueleto Esto es a joder Vale, bujía, ven Primero le damos acá Vive mi pueblo Y luego dice Mi propio espacio estaría muy bien Tu pueblo no satisface mis necesidades ¿Cómo que no? Tu pueblo pinta muy bien Pero no veo ninguna cama Ah, coño Necesita camas ¿Necesito crearle casas a los NPCs? Oh la madre Ya veo Entonces voy a hacer una cama para bujía Esperen, miren Se desbloquearon más cosas Cabaña doble Esto es otro tema Esto es otro tema ya ¿Eh? ¡Ojo! Voy a destruir esto Esperen Bonk, bonk La parrilla Ya luego me lamento Me gustaría que haya una forma de destruir esto Sin tener que hacer esto De pegarle como loco No sé si me dan todos los recursos Dudo que Bueno, me dieron 30 de granito Creo que eso es lo que se necesita, ¿no? No estoy seguro Vale, puedo poner esto acá Quiero poner la pegada de mi casa La cabaña esta Pero al parecer No se puede, ¿ven? No puedo ponerla ahí Tengo que ponerla en otro lado Entonces vamos a rotar esto Y esta cabaña La pondremos No sé Aquí Solamente la puedo rotar así, ¿eh? No la puedo rotar como yo quiero Fijación Sí No la puedo rotar como yo quiero La tengo que dejar de esa manera Pero les digo ¿Ven esto? Se supone que yo debería de poner De poder craftearla por acá Acerca de mi casa O al lado de mi casa Aquí, como quien dice Y no me deja Ahí está Esto está matando Eh, capitán, muévete O líder Quiero esto Ven Ahí no me deja Más para acá tal vez sí Como porque no me deja construirlo Al lado de mi casa Mi casa está estorbando con todo Voy a destruir mi casa En algún momento Porque, miren Puedo poner esto en cualquier lado Menos al lado de mi casa Entonces tú Tengo que ponerte Imagino que acá Ahí Tenemos que dejar esto aquí Para que sea el centro del pueblo Esto tengo que comenzar a craftear Ahí va Ahí va Oh por Dios Tengo que hacerlo poco a poco Esto cuesta Vale Y tengo que hacer columnas también O sea, está chula La forma de construir Pero igual es un poco pesado Tener que hacerlo así Ok Necesito madera No tengo madera Pero puedo hacer tal vez Nada No puedo hacer la cama Tengo que terminar eso ahí Para hacer una cama Miren todos los recursos Que me dejan los esqueletos En la noche Bien Entonces A ver Quiero abrir el mapa Y miren Aquí aparece El ícono de mi casa Que fue lo que puse Aunque tal vez hubiera aparecido También el ícono del pueblo Voy a destruir esto Para ver si aparece el ícono del pueblo Si esto no está Acabo de Sí, ahí está Vale A ver No aparece al parecer Valga la redundancia Ok Inventario lleno Primero Oh Dios Tantos picos Y tantas cosas Necesito madera Gente Así que voy a conseguir madera Para crear Esa cabaña Que está ahí Y al mismo tiempo Crearle la cama Al NPC Vamos a ver ahora Nah Sí, sí Mirenlo Ahí aparece una casa Que es como el pueblo Vale Entonces Sí que aparece Estoy aquí Debe de darme Un montón de madera Madera de sobra Mirenlo ahí Guau Vale Lo voy a dejar así No quiero tampoco destruir eso Bien Hay que Hay que destruir cosas Soltar No puedo destruir esto No Vale Entonces lo que haré Será comer Me estoy muriendo del hambre Bien Me como esto también Me como esto Y esto también Y así me puedo llevar la madera No puedo llevarme la madera Pongo esto acá Y ahora sí Sí, sí, sí Miren esto El tronco gigante Que me dejó este árbol Este tronco ¿Cuánto de madera me dará? Lo tengo en el inventario lleno ya Ok Siete de madera No fue mucho tampoco No crean Vamos a crear nuestro pueblo Poco a poco Tendremos NPCs Trabajando para nosotros Y todo Esclavos ¿Ven eso que está brillando? Eso me lleva donde hay un cofre Pero no lo voy a seguir ahora Tengo que terminar La cabaña esta Esperen acá Cabaña Ponemos esto Acá De este lado Ok Fase 2 de 7 Completado Ahora hay que hacer de todo aquí Oh Dios Bien Comencemos con las paredes Que es la parte jodida Un montón de paredes Ahora de estos Acá Esto va Aquí Esto va acá Tengo que hacer las columnas Que están aquí afuera Justo ahí Y la otra columna acá Y ahora hay que hacer el techo Vale Vamos a poner Esto Acá arriba Acá arriba también Y ahora ¿Qué más? Más techos Bien 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 No es tan difícil Una vez te vas acostumbrando Y eso sería todo ¿No? 5 de 7 ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ah coño Falta esto acá Gente Soy muy pequeño Para esto ¿Cómo se atreven A ofenderme así? Miren Miren No puedo ponerlo Literal Ahí sí lo puedo poner ¿Dónde más van? Ah coño Que va otra allá arriba Vale Esa grande Va allá Ah Que no tengo madera Para hacerlo Coño Estoy troleando Y yo tratando de ponerlo Ahí desde hace rato Necesito mucha madera Para ponerlo Bien Esto me da 5 de madera solamente Y mi hacha se va a romper Voy a comenzar a romper los picos Nada No puedo picar esto con picos Entiendo Ahí está Completado Me costó hacer esto Por Dios Ahora necesitamos Otro de estos Otra cumbrera Que va aquí Imagino Y eso sería todo Cabaña doble Nice Tenemos cabaña Al fin Gente Tengo que hacerle Cama A esta gente Ahora Miren Miren Esto para subir al techo Que me estaba volviendo Loco antes Y necesito un montón Esto es para hacer un punto de vigía La madera es demasiada necesaria Así que tengo que buscar un montón de madera Voy a guardar todo aquí En el cofre Y nos largamos Puedo guardar cosas Como los duplicados Depositar acumulación a la E Pero no me dejan Dice juntar a la M Quiero entender lo de juntarlo ¿Qué es esto? No sé a qué se refieren Pero necesitamos madera Así que lo que haré Voy a crearme unas cuantas No sé Una hacha tal vez O varias hachas Para ir por ahí Miren También necesito madera Para crearme una hacha Vaya Esta recurva Y colgante de salud Dale un empujoncito A tu salud máxima Bien Hay un montón de cosas Que puedo hacer Pero lo primero será Conseguir madera con las manos Para crearme más hachas Bien A crear ahora El hacha Mirenla ahí Necesito una O dos hachas Por lo menos Me voy a ir con una Ya que Con esta hacha Tengo que conseguir Muchísima madera Gente Lo primero Esto va a nivel 2 Mejorarlo Miren Tengo 29 de 15 Necesito un montón De madera Así Ese es el problema Ahora mismo La madera Así que Atalar Y ya hablo con ustedes Cuando consigan mucha madera Voy a dar una vuelta Por ahí Para aquel bosque Que está allá al frente Para ese Aunque hay lobos Por ahí Tengo que tener cuidado Pero vamos para acá Me gusta porque Puede ir comiendo Las vallas Que las tengo Equipadas acá Que es como Un inventario extra Porque tengo estos Cinco espacios Que son los de acceso rápido Y tengo este espacio De acá Que me sirve para comer Que no me había fijado Y tengo equipo También Ojo Yo me estaba preguntando Eso antes Si había como Equipo en el juego Para mejorar el personaje Y parece que si Muchas gracias Necesito Más madera Miren Miren Todas las vallas Que hay Si estos son Frambuesas Para tener Comida de sobra Por el momento La comida No será un problema Hay mucha comida Por aquí Y hay calabaza También Miren Les digo El juego es un vicio Por los recursos Yo soy loco Con estos juegos Gente Esto de farmear Así Me vuelve loco Ok Los lobos me dieron Una cosada Por allá atrás Y tuve que escapar Así que no pude conseguir Demasiada madera Pero creo que tengo suficiente Para crearme Lo que quiero Puedo subir al techo De esta casa por acá Como hacer un puesto De vigía como tal Porque miren No puedo pegar Esto acá Eso me está molestando Desde hace rato El hecho de que No lo puedo poner Como quiero Supongo que no es El juego en si Soy yo tal vez Pero miren Ahí lo puedo poner Aquí no Como hay algunas estructuras Que no van de la mano Y eso me jode Tendrían que haber hecho Que esto todo se conecte Pero tampoco Me voy a poner aquí Muy piqui A ver Que puedo hacer Puedo hacer de esto Que es diferente Uh Tal vez es esto Lo que necesito Si Mírenlo ahí Ay Si ahora puedo subir Ah Ya entiendo Y desde aquí Puedo ver El pueblo Bueno No el pueblo Sino Las inmediaciones Que tan lejos Puedo construir El pueblo Mírenlo ahí Nice Genial Bien Puedo hacer camas Quiero hacer camas Ay puedo hacer de esto Barandillas para el pueblo Eh Si 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 Camas Hay que hacer dos camas Acá Una cama ahí Y otra cama Acá Tenemos camas Puedo hacer más también Para que se mude más gente Si Supongo que puedo hacer muchas Aunque esto es una cabaña doble Así que Mejor dejarle una cama De cada lado Y ya está Ya luego no quiero arrepentirme Puedo poner este cofre aquí Necesito Eh Tablones Para ver si los NPC guardan sus ítems ahí Y así yo puedo venir y cogerlos después Es muy probable Así que hay que hacer unos cuantos tablones Y a ver No hay NPCs Creo que el NPC se fue Así que no puedo Bueno ya saben Invitarle a que se una Por el momento Nada que ver Necesito más madera Dios mío La madera es Ah mírenlo aquí Eh bujía ¿Qué tal? ¿Qué me dice? Si tu pueblo acepta nuevos residentes Cuenta conmigo Ok Ven a vivir Mi propio espacio Estaría muy bien ¿Hay algún hueco para dormir? Sí Genial Voy a preparar mis cosas Siéntete como en casa Mírenlo ahí Y este viene de una vez Para hablar conmigo Habla con el líder del equipo de arrumago Sí Entonces esta Tiene una cama Que es esta cama de acá Mírenla Hay cama de bujía Y le ponen una mochilita Alante Como para que nadie Se pueda acostar Qué chulo Y aquí puedo poner A otro NPC Ella va a buscar sus cosas Ella dijo ¿Hacia dónde? ¿Quién sabe? Creo que desapareció Eh líder ¿Qué tenemos que hacer? Ah mírenla aquí donde está ¿Qué tenemos que hacer ahora? A ver Se nos ha unido más gente Qué emoción Asegúrate de hablar Con todo el mundo Si no lo has hecho ya Seguro que querría Tener una mesa de trabajo En el pueblo O ir contigo de aventura Deberíamos dejar el pueblo Lo más bonito posible Por si vienen visitantes Me pregunto Si habrá alguna Forma de mejorar el pueblo Yo también Así que ahora Cojamos los tablones Y a ver Lo siguiente sería Almacenamiento Pondremos un cofre Acá en el centro Que será el que le servirá A todos Mirenlo ahí Este cofre Y ahora Creo que es lo único Que me quedo por hacer ¿No? Puedo hacer esto Puedo hacer una parcela Necesito tierra Pero yo tengo tierra Pero yo tengo tierra allí Cuidado Yo tengo tierra acá Mirenla aquí Con esta tierra Puedo hacer esto Una parcela de cultivo Buah Es pequeñita Porque es tan pequeña ¿Puedo hacer más? Nah Voy a hacerla aquí Ya Mirenlo ahí Ahí Pero porque no se pega Gente Me jode El simple hecho De que no se pegue Como yo quiero Como que la simetría En el juego No existe Subí a nivel 5 Si Se me rompió el pico Destruyendo la parcela Me dieron la tierra Y me dieron esto Que es el fertilizante O sea que se necesita Fertilizantes de tierra Así que me dan los recursos Cuando lo destruyo A ver Miren esto Quiero poner la parcela Pegadita ¿Verdad? Que quede ahí Y cuando la pongo ahí Queda más hacia abajo No queda en el aire Como yo quisiera Pero igual Así tendrá que quedarse Entonces si vengo acá ¿Qué tengo para sembrar? ¿Puedo sembrar esto? Oh Si que puedo sembrar La Z sorbente Oh Oh Y acá Pero necesito semillas ¿No? Creo que necesito semillas Para esto Y yo semillas Tengo aquí Mirenlas aquí No estas Semillas de calabaza Vamos a poner semillas acá Dividir Una Y esta la pongo acá Mirenlo ahí Y ahora Dividir Una también Y esta la pongo acá Y me imagino Que poco a poco Esto estará Eso es lo que yo quiero creer Porque hice parcela De tierra disponible Si pero acabo de poner ¿No? Ven Como acabo de poner una ahí Miren Miren Y ahí aparece Pero puse una antes Y la de aquí Se desapareció ¿Qué está pasando? No entiendo Mis lores Hemos ido Creo que me engañaron No sé Vale Yo pues No me voy a quejar tanto Caparazón ¿Esto qué es? La valla rara Lana Va a meter todo esto aquí Tengo plumas también Tengo granito Tengo de todo Tengo que hacer ¿Verdad? Esto La parrilla Y la parrilla La voy a poner Justo acá Para yo cocinar Desde aquí Venga No puedo De esto tampoco Y de esto sí Un huevo frito Vamos bien Aunque no sé muy bien Cómo funciona el tema Esto de la parcela La voy a dejar ahí A ver si crece Lo siguiente que tenemos que hacer A ver qué me dice el líder Ya veo que estás llegando lejos Me alegro por ti Las aventuras son lo tuyo ¿Ok? Muy difícil de moverse Cuando hace tanto frío Sí, pero ¿Qué más deberíamos de preparar? Ya tenemos cubiertas Las necesidades básicas De comida, refugio y calor ¿Qué es lo próximo Que deberíamos de hacer? Mejorar la base Mejorar las herramientas Y encuentra comida Oh O sea Puedo tal vez Mejorar las herramientas Tal vez podamos hacer herramientas De más calidad Si mejoramos el banco de trabajo ¡Cuidado! Vale Este los va a matar de una vez Que este está chetísimo Entonces podemos mejorar El banco de trabajo Aquí Que esto no me fijé antes Tablones y caparazón Un componente de fabricación Que sueltan los girangrejos Y los girangrejos No recuerdo Donde los encontré Así que tengo que conseguir Tablones Y de esto Para ver si podemos crear Mejores herramientas Porque las que tengo No duran para nada Colgante de salud Y... Pero son dos colgantes De salud Este es común Y este es poco común Ah, hay uno mejor Yo entiendo Bien Entonces tengo Antorchas Voy a ponerlas acá Miren todos los picos Que tengo de sobra Necesito Una hacha Aquí está Necesito granito Para el hacha Y el granito Lo tengo aquí Granito ¿Dónde está? ¿Qué dices? No tengo más granito Ah, lo gasté Para crearme La parrilla Mierdancito Buscar granito Entonces Bien Son un montón de cosas Por el momento Lo que sí me gusta Es que esta chica Está ya en su cama ¿No? Mírenla Y está durmiendo A bujía Bujía Ya luego te voy a pedir Que busques recursos A ver Si yo me pongo a dormir ¿Será que Pasa la noche De una vez? Yo siento que no Como miren La noche no pasa Simplemente me quedo Aquí durmiendo Y ya Es raro Que no pase la noche De una vez Supongo que Iris What Iris Inventario Bla 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 Lo que sí puedo hacer Es pues esperar A que llegue el día Y ya está Tengo un montón De enemigos Quiero crearme también Ahora que lo vi Puedo crearme cuerda Puedo crearme esto Y esto Este de acá Vendrá por mí Ya lo veo Esto no le hace Nada A los esqueletos Ellos me hacen Un montón de daño Miren Si esto No, no, no Estos me pueden matar Miren, miren Despertaron a bujía Tengo que hacer Las paredes Estas Oh Snap Vienen demasiados Vale, vale Para que este venga Y lo mate Si, miren Lo bueno Que mis NPCs Defendiendo el pueblo Chetísimo Y yo aquí Consiguiendo Picos De sobra Vale Ok, ok Estadísticas Nah, 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 nah No puedo hacer nada Todavía Necesito madera Y piedra Ok, entonces A ver Nah, supongo Tengo que esperar A que amanezca Que es que les digo No amanece Cuando me tiro Ahí en la cama Voy a meter Cosas aquí Los huesos El máximo es 30 Entiendo Tengo aquí De esto Voy a meter Todo lo que me sobre Tengo un caparazón Necesito más Y tengo carne A la brasa Uh, nice Nice Tengo trigo También Que la verdad No sé dónde Conseguí trigo Pero miren Todos los picos Que tengo De sobra ¿Esto qué es? Pólvora ¿Cuándo yo conseguí Pólvora? La voy a guardar Fibra vegetal Tengo más de estos Tengo flechas Les digo Tengo muchas cosas Que no sé Cuando las conseguí Pero Necesito Una o dos hachas Y para el hacha Necesito esto ¿Verdad? Creo que lo que Necesito es De esto Ahí está Granito Necesitamos granito En cantidad Así que voy a Voy a gastar Todos los picos Que tengo Para conseguir granito Por ahí Y ya luego Cuando tenga mucho granito Buscamos madera Para hacer más hachas Y luego mejorar La mesa de trabajo Que sería esta de acá Miren a esta ¿Puedo hablar con ella? Para ver si Viene conmigo Este sitio me está dando Ganas de colaborar Y buscarme un trabajo Dime cómo puedo ayudar Oh, qué chulo Puedo ponerle misiones Tengo ganas de Chachar Esto es para hablar Hablemos de tareas Ok Pues claro ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a explorar Oh, puedo decirle Que venga Me encanta Dar el callo Con esto Miren Y saco una Una espada De una vez Y se prepara Está como En guardia Mirenla Mirenla La bujía La bujía Yo bujía Vamos a buscar Piedra Así que sígueme Vamos para acá Miren esa montaña Me gustaría ir para allá El mapa es bien grande Y yo he estado dando vuelta Aquí solamente Tengo hasta las coordenadas Acá Y la altura Y estoy en un bioma De praderas Hay diferentes biomas Me gusta como se ve Bujía mirando para todos lados Mirenla Como Si hay algo por ahí Me daré cuenta Y lo mataré Vale bujía Sígueme Tenemos que buscar Un montón De esto De las rocas Que hay por ahí Que es eso Que está allá Son vacas Verdad Si vacas Bon Se me rompió ese Yo pues a romper Mis picos Ah miren Ella me ayuda Buah que chulo Bujía me está ayudando A recoger esto Coger Esto que es Puedo tirárselo También Oh miren Me dieron un montón De esto ya De granito Bujía Coge granito por ahí Sería genial Que ya pueda Coger granito Venga Ella le está pegando A las arañitas Que aparecen Yo pues Simplemente Me enfoco En conseguir recursos Ya que bujía Es como quien dice Mi guardia Si 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 Guardaespaldas Bujía Entonces vamos Por aquí Consiguiendo recursos Como locos Nice Miren Aparecen arañitas Y ella viene Y las mata De una vez Si Es increíble El juego gente Esto va a ser Un vicio Fuertísimo Porque ahora Yo solamente Me enfoco En recoger Todas estas Rocas Que realmente Llaman granito Y ya luego Consigo madera Y seguimos avanzando Quiero llegar Un poquito lejos Por acá Para ver si hay Temas interesantes Aparte de lo básico Que hemos visto Porque está Porque está lo básico Ya saben Esto de acá Que sería como La madera El granito Blablabla Hemos visto Vacas Lobos Esta sigue matando De un solo golpe A los pobres animales O bueno A las arañas Será que busco Lobos A ver Que tan difícil Se le hace Matarlos Tampoco quiero Oh Cuidado Tampoco quiero Extremarme Cuidado 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 Miren eso Miren eso Hacia allá Vale Vamos para acá A ver Habrán lobos Por aquí Hola Oh Miren aquí Los cangrejos Ah A la virga Los cangrejos Están chetísimos Solamente Me pasó Por encima O sea Se vuelven Como Como una bola Y vienen a por ti Bujía aparece Aquí conmigo Me encanta El efecto Cuando reapareces Típico Fortnite Vamos a buscar Mi loot Que aparece allá Miren esa luz Ahí está Mi mochila Yo pues voy cogiendo Cosas Ya que ando por aquí Es raro esto Como Porque es tan difícil Matar a esos cangrejos Necesito Venga bujía Hazte cargo Ya Nice Bujía 10 de 10 Es increíble El de poder llevar TNPC De aventura Nah 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 Se murió Miren mi loot acá Cogemos todo Y ahora A buscar Roca Supongo Miren hay como Estructuras Para acá Que es esto Que apareció aquí Vieron esto Miren Hay NPCs acá Estos son enemigos O son amistosos Eh muchachos Oh no Parece que son enemigos Bujía Ataca Oh por dios Tienen putas flechas Bujía se hará cargo Miren miren Está chetísima Si que si Nah 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 Bujía es Bujía es gloriosa Dame tu Dame eso también Nah Solamente me dio flechas Buah Mis NPCs Están chetísima Ah si miren Me lo dio La ballesta Ballesta recurva Y tengo una espada Y tengo una espada también Nice A ver como funciona Oh miren un cofre Aquí esperen Esto me da Grano de maíz Me puede servir Si 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 Pero no tengo espacio Es que le digo Miren miren esto Depositar Acumulación Puedo soltarlo ¿Puedo soltarlo esto? ¿Cuánto dura esto En hacer dispón Si lo suelto? Me gustaría saber Porque así pues me preocupo Ya luego de De cogerlos No sé ¿Se quedan para siempre o qué? Bien Entonces a ver Necesito poner comida Acá Para comer ¿Puedo coger las flechas? Uh si puedo también Wow Buenísima Vamos para acá Aquí que hace Hace frío por aquí Esto es como Una casa abandonada Semilla de frambuesa Semilla de guindilla Y harina Vale Esto me puede servir Soltar Tal vez debería Depositarlo esto Y ya Coger Estoy comiendo Como loco Ya 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 deja de comer Por Dios ¿Y aquí que hay? ¿Puedo ¿Puedo pegarle a esto? Si Puedo pegarle Pero no tiene nada Miren hay cosillas Hace mucho frío acá Tengo que tener cuidado Me estoy como congelando Y acá arriba Hay un cofre Voy a llevarme esto Más harina Estoy aquí Flechas Y también esto Bien Eso sería todo Nos largamos ¿Puedo tal vez comerme? No No tengo Puedo sacar la antorcha ¿Quién sabe? Para no tener tanto frío Mírenlo ahí ¡Oh no! ¡No, no, no, no! Estos son jodidos Miren Es chetísimo ese Miren Ella le hace un montón de daño Recargo ¡No! Tenemos otro caparazón Que era lo que quería Ella le hace muchísimo daño A estos cangrejos O sea que este bioma Es un bioma frío ¿Dónde nos encontramos ahora? Quiero ver Estamos en tierras heladas ¡Ah, coño! Con razón hace frío Están estas vallas Que son las vallas de escarcha Miren a los enemigos Por allá ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Vengan, vengan Recargo Recargo ¡Uh! Se me rompió Vamos, bujía ¡Atacad! ¡Uh! ¡Sogumentón! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡A la virga! Son un nivel altísimo estos Solamente me dieron un básico Vale, entiendo Estas tierras de acá Son peligrosas Tengo que tener cuidado De no venir por aquí Hacia lo loco Ahora tengo que volver A buscar mi loot ¡Oh, snap! Bujía aparece conmigo Aquí, me imagino ¿Dónde está bujía? Parece que no Se quedó peleando allá ¡Oh! ¡Esta es ella! Apareció de ahí De un portal Super random ¿Qué dices? ¿Saben? Está chulo el juego Y los biomas Y todo eso Como tienes que tener cuidado De no meterte En ciertos biomas Así como este lado Porque si no estás listo Te mueres Es así de sencillo Y yo tengo que prepararme bien Porque ahora mismo No tengo nada Que me dé resistencia al frío ¿Esto qué es? Miren esto de ahí Se ve raro ¿Eh? Ven como puedo venir para acá A buscar mi loot Pero realmente Miren a los enemigos Ahora va a ser imposible Yo recuperar mi loot Porque me van a matar Cada vez que me vean Oh no, gente ¿Puedo tratar de esquivarlos? Nah Nah, 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 nah Muchachos Era una prank Vamos a verla a ella Hacerse cargo ¿Me la matan tal vez? ¡La mataron! ¡What the fuck! ¡Me mataron también! O sea, la mataron De un solo básico Estos son gente Chetísima Tengo que subir de nivel Y conseguir mejores armas Ahora aparecimos los dos Me imagino No, ya no ha aparecido todavía Bien, a volver hacia allá ¿Saben? Esto es una travesía De aprendizaje Más o menos estoy aprendiendo El tema de la dificultad Del juego Porque como no te dicen nada Solamente es explorar Y ya Luego te das cuenta A la mala Que, bueno No tienes que venir A ciertos lugares Como este de aquí De al frente Tengo que conseguir Mi mochila Y huir Ese pana de la ballesta Me puede matar ¡No, no, no! Muchachos Muchachos Susana Prank Miren Le pegaron a ella Ella va a morir Mírenla, mírenla, mírenla Es tonta Por suerte Hizo respawn aquí Venga, venga, venga ¡Oh, por Dios! ¿Vieron ese puto 360 Que hizo? Realmente Solo me disparó Pero Desde lejísimo Me dio el cabrón Lo malo es que Siempre tengo que ir caminando Aunque voy a editar esto Para que ustedes No sufran tanto No sufran tanto